Sexenio TV presenta El Paseo Bravo El Paseo Bravo El Parque Juárez Y 36 parques más O sea, estamos hablando de Un buen número de inmuebles municipales Hemos encontrado Ese juego vertical que nos permita Tener las opciones necesarias como para marcar Creo que en eso tenemos que mejorar mucho Creo que tenemos que ser un equipo mucho más vertical Por momentos somos un equipo Que solo defendemos Y que eso a veces nos complica Pero bueno, creo que hay que trabajar mucho En ese sentido para mejorar Es complicado por la situación que ve el club Por cómo hemos desempeñado En los últimos partidos Pero uno tiene que trabajar para mejorar Y en ese sentido creo que Como primera persona Tengo que también ayudar al equipo En lo necesario Como para poder generar juego En este tema en el que estamos Lógicamente que va a ser Semana tras semana Porque va a ser esto hasta el final Eso no es de ahorita Sino hasta el final Va a ser de la misma manera Tanto ellos como nosotros Mucho menos Sexenio TV presentó